Existen fundadas sospechas relativas a que los incendios que se han producido en la región del Bío Bío en las últimas semanas son de carácter intencional, hipótesis que ya está siendo utilizada en las investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público. Una forma de mejorar la investigación de la Fiscalía es por medio de la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que le permite tener mayores recursos, mayores herramientas y plazos acotados, lo cual ayudaría a tener resultados concretos en un plazo más breve. Es por esto que reitero mi solicitud al gobierno del presidente Boric, específicamente a la ministra del Interior Carolina Toad, a que presente por Ley de Seguridad Interior del Estado las querellas contra quienes resulten responsables de estos incendios, ya que de esta forma no solo aumentarán y se maximizarán las penas para los responsables, sino que se ayudará a la Fiscalía a que acceda a mejores herramientas para dar con los responsables de estos delitos. La ministra del Interior es la que tiene la exclusiva facultad de llevar adelante esto, y el país no puede entender por qué no está haciendo uso de esta facultad. Una catástrofe de la magnitud de esta exige el uso de las herramientas más poderosas de nuestro ordenamiento jurídico para dar y castigar ejemplificadoramente a los culpables. ¡Gracias!